Buenas tardes, chicas. Bueno, ya empezaron las competencias y el pasado fin de semana ya estuvieron disputando un torneo. Cuéntenos a dónde se realizó y cómo les fue a lo largo de todo el fin de semana. Bueno, jugamos en Unión de San Guillermo, ganamos los triangulares, jugamos una semifinal contra Unión de Sinchares y ganamos. Después pasamos a la final y la jugamos contra el Tala de Rosario. Bien, fueron dos categorías. Sí, sub-3 y sub-bis. Bien. Y Sofi, vos saliste mejor jugadora. Sí. Vamos a mostrar el premio. Y bueno, aprovechamos Sofi para que digan el nombre de los dos equipos. Sofi Reynardi. Elena Rubi. Triperson Salida. Sofi Reynor Nelly. Perfín. Isa Picardo. Nibauda Martina. Trivisono Julieta. María Fernández de Líder. Cándala Rosy. Catalina Abacha. Valentina Diva. Lelina Diva. Maraceli Meinar. Sabrina Deguiabur. Sabrina Deguiabur. Dana Brutti. Guillermina Ponce. ¿Qué falta? Lucrecia Zavala y Ciarra. Y falta Sofía Miseré y Dabro Coyer. Bueno, las chicas del sub-16 que nos cuenten cómo les fue. Perdimos, quedamos 15 y perdimos en los cuartos finales cuando San Juan le fue el campeón. Bien. ¿Quiénes fueron los profes que lo acompañaron? Colina Palacio, Joan Escándalo y Mario Palacio.